qué tal qué tal amigos bueno pues hoy les traigo un nuevo vídeo sobre la plataforma de mercado pago últimamente he visto vídeos en youtube donde pues mucha gente se queja que las comisiones que las ganancias en fin muchas quejas que pues dije bueno voy a subir un vídeo donde explicaré en este caso mis conocimientos sobre esta plataforma primeramente bueno vemos que tenemos tres formas de cobrar aquí tengo primero lo que es point cobrar con qr y cobrar con link de pago vamos a hablar sobre lo primero cobrar con point para cobrar con point tenemos que configurar nuestro nuestra aplicación de mercado pago y tenemos que tener el point blue para poder enlazarlo vía bluetooth y de ahí hacer los cobros en otro vídeo igualmente les estaré mostrando cómo hacerlos el enlace cómo hacer el procedimiento para para cobrar con point blue pero ahorita les quiero mostrar la comisión que mercado pago cobra por cada transacción que nosotros sacamos en este caso vemos el detalle de operación del 18 de febrero donde yo cobré la cantidad de 632.90 pesos mercado pago me cobró 29.76 pesos y en mi cuenta recibí la cantidad de 703.14 ahí está bueno que les recomiendo amigos para para este pues en este caso si ustedes dicen bueno 29.76 es mucho y pues la ganancia que tengo es poco bueno entonces hay que hacer lo siguiente en los 732.90 hay que sumar los 29.76 y la cantidad que nos dé es la que tenemos que agregarle el precio a nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo y así pues recibimos la cantidad de 732.90 a nuestra cuenta y la comisión va a cargo podemos decirlo así a cargo del cliente y es una manera quizás de hacerlo pero en mi caso yo lo hice de esta manera porque mis ganancias son un poco más lo otro que les recomiendo y yo sé que a muchos les va a servir es de que mediante esta plataforma podemos hacer dependiendo de nuestras posibilidades hacer ese efectivo por ejemplo si yo viniera una persona a mi local y me dice oye necesito retirar efectivo y le digo sabes que cuánto no pues 732.90 a bueno pues ya hacemos el retiro sé que mercado pago me cobra 29.76 se los cobra al cliente más aparte de una comisión de supongamos 10 15, 15, 20 pesos dependiendo de la zona donde se encuentren y pues yo creo que el cliente estaría contento no con el retiro porque hay hay ocasiones en que para llegar a un banco pues el cliente o tiene que acudir a un lugar y pues los pasajes suman más de 200, 300 pesos y pues la verdad ofrecer un servicio de esta manera pues yo creo que que este sería una buena opción para los que quieran hacerlo de esta manera yo se los recomiendo quizás nadie se los ha manejado pero lo pueden hacer de esta manera retiro de efectivo en sus puntos de venta en zonas rurales principalmente y va a ser un gran apoyo para para la gente que vive en su zona y a la vez ustedes pueden generar ingresos igualmente en su negocio es una recomendación que les hago y si les gustó la idea compártanlo suscríbanse a mi canal y cualquier cosa cualquier duda que tengan pues igual pueden preguntarme aquí en la en los comentarios para que suba otro vídeo donde explique cada una de sus dudas pues esto ha sido todo amigos nos vemos en el próximo vídeo